Sonido de abogado, por la Catamaría, desde Blanco Cierro, a Camarita Chalite, oye el sabor, por la gente de Puebla, por la gente del municipio federal, la gente chilanga, por la gente de la Soledad Moreno, así es con los dos, esto parece encantuoso, bueno, suena senduda, como dice, oye el sabor, Mister Carrasco, oye que sabor, así se va que la corredita, Este es el nombre de los niños Suena el sabor Suena el sabor No, da un minuto más No, suena el sabor Este es el nombre de los niños Acaba de ir a la casa Oye el sabor Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!